Una recomendación para ustedes, Matafuegos Córdoba. Somos la empresa líder en seguridad contra incendios, venta y recarga de matafuegos, atención especial para administraciones, consorcio e industrias. Matafuegos para ITV y mucho más. Visítanos en matafuegoscordoba.com y búscanos en nuestras redes sociales. El teléfono 0810-122-0064, Matafuegos Córdoba. Somos profesionales, somos confianza. ¿Tuki Ramírez tiene algo para contarnos? ¿Sí? ¡Ya! ¡Ah, qué desgraciado! La querías amarrar. Se metió la palmerita. Cuando la estaba por masticar a la palmera, me... No, no, ya está, no tengo la palmera en la mano. Bien, recuerden que nuestras redes sociales son PLXPulso95.1 para que nos busquen ahí, ya hemos subido historia para que vean cómo está Koki Ramírez hoy. Ah, la voy a repostear. La gente reclama mucho que quiere escuchar a Koki cantar, siempre a través de las redes sociales, las fans, como siempre. Ya están llegando las preguntas para Koki Ramírez. Hoy vamos a celebrar el Día del Cuarteto con todo, ¿eh? Y vamos a recordar acá a la gente porque estamos en medio de la campaña, lo contaba Koki en el arranque. La campaña es Das Abrigo y vos podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Si tenés ropa, abrigo para donar, envía un mensaje ya mismo que diga yo dono. Este es el número, agéndalo. Te doy tiempo. Ay, ¿cuánto tiempo le vas a...? 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. ¿Me tome bocadillo? Sí. Hasta todo el transcurso del día, hoy, hasta la noche, inclusive toda nuestra programación de PLX Pulso, pueden enviar el yo dono, el teléfono que dio Demian, porque mañana ya, en programa especial, Pulso, exclusivo, especial, espectacular. La tenemos a Caro Martínez en las calles, ya se está trazando el mapa, el mapeo, donde van a estar puntualmente buscando la ropa de la gente que nos escribió. Acabo de tirar una genialidad, Pulso Solidario. Se lo tiré a Domínguez y nunca lo usó. ¿Dónde está Domínguez? ¡Pulso Solidario! Pero hace rato que le dije, usa el Pulso Solidario, porque me gusta, porque queda como lindo. Y la tenemos a Caro Martínez en el móvil, y nada más ni nada menos que a Joel Rossi. En nuestro horario vamos a tener un programa especial, mañana viernes, va a estar Joel, recorriendo junto a la empresa, no sé si la vamos a hablar. Cargo, sí, cargo. Llegarme a la puerta, Caro Martínez. Vaya a tu puerta, si vos mandaste, o tenés tiempo hasta hoy de mandar el yo dono, para poder trazar el mapa de poder ir a tu casa. Y puede haber sorpresas mañana, porque si no tuviste tiempo, vamos a ver. Pero hoy todo, yo dono, yo dono, yo dono, por favor, que exploten las líneas de Pulso Solidario. Yo dono al 351-859-0858. Pasamos a buscar, como decía Coqui, esta es una movida solidaria de PLX, para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Curabrochero, de Córdoba Capital, y también sus dependencias en el norte de la provincia. Más que nada, ahora que vienen los fríos, se necesita mucho. Sí, medias, ropa para niños, bufandas, colchas, todo lo que sea abrigo, gente. Abrigos de todos los talles, y juntos los vamos a conseguir. En momentos difíciles como este, nos unimos para abrigar. Esto es Pulso, que te acompaña siempre. Este viernes, 5 de junio, vos, te convertís en héroe. Junto Pulso, vas a ser parte de la conecta de abrigos más grande de Córdoba. Sí, este viernes, vamos a recorrer la ciudad. Vamos a ir a tu casa a buscar toda esa ropa de invierno que no usas. Y vas a donar para el ropero comunitario Curabrochero, de Córdoba Capital, y sus dependencias del norte de la provincia. Anotate ya, para ser parte de esta gran movida solidaria. Envianos un mensaje que día, yo dono, al 351-859-0858. Este viernes, desde las 8 de la mañana, en una transmisión especial, Pulso va a tu casa. En momentos difíciles como este, nos unimos para abrigar. Eso es Pulso. Te acompañamos siempre. Bueno, muchas noticias a las 12 de la tarde con 24 minutos. Estamos viendo algunas noticias. Nosotros no somos de agenda, qué sé yo, pero confirmaron que George Floyd tenía coronavirus, dice los noticieros. O sea, que el policía es lo más probable, tal vez. Estuvo en contacto, por lo menos, ¿no? Se expuso a esta, bueno, la fatalidad. Me imagino que habrá mucha gente deseándole la muerte al policía en este momento. Está bastante cambiado. Por corona. Como rara, ¿no? La justicia divina. Bueno, yo voy a hablar algo más suavecito, suavecito. Flor Peña renunció al bailando, a ser curado al bailando. No lo iba a ver, ahora menos. Siento estas flores. Parece que lo que se da a entender, ella lo publicó en las redes sociales, agradeciendo a la gente de la productora, bla, bla, mucho cariño, mucho caso, que dije yo. Pero parece que Flor Peña va a tener su programa propio en Telefe. Me gusta Flor Peña. Me gustaba mucho Flor Peña con Marley cuando hacían este programa de entretenimiento a mediodía. De la siesta, también, sí. Bueno, ahora parece que va a estar a la mañana de Telefe. Me parece que en el horario de Lizzie Tagliani habría ya firmado contrato de palabra, por lo menos. Y ya se hace efectivo, que por eso no continuaría en el jurado de Tinel. Claro. El bailando. Y bueno, quiero la plata también, gente. Claro, sí. El trabajo también uno tiene que disfrutarlo y cobrar. Yo acá cobro miles de dólares, no me voy ni loca. Sí. Claro. Las relaciones están medio raras, ¿no? Viste, con esto del coronavirus, que no te ves, no podés concretar nada. Te mandan por Zoom, si seguís o no seguís. Me imagino cómo será la... Lizzie, sí, qué pena, porque Lizzie venía... Sí, me parece que le van a cambiar de horario. Papá se lo cambien. Porque digamos que con todo esto de que reclaman mucha presencia de público y con lo del coronavirus no se puede. En un programa de precios justos. Ahora le están remando con los famosos. Repuntó un poco el rating, pero tienen preparado Telefe, algo para competir. Porque es un programa que tenía mucha participación del público. Eso es. Entonces, es complicado después. Yo gané dos veces, así que le debo la vida a ese programa. Qué bien. Especial famoso. Claro. Que sigan con el especial famoso. Especial famoso. No me invitan más. Sí. Bueno, y también se armó un tole-tole, les cuento, chicos. Pues no, tices tan pelos. Chico, más bien la cobara le dio la comida estría a sus hijos. Bueno, el cunagüero está en medio del centro de la polémica. ¿Por qué? Porque digamos que su novia le organizó el cumpleaños. Su novia, la cunagüero. Fue su cumple. Sí. Él organizó una fiesta chola, así, chiquita. Claro. Y en un Zoom. Sí. En el Zoom, digamos. Era virtual. Sí, y hubo un... Le organizó la novia. Y como sorpresa, llamó a sus parientes, pero no llamó a su hijo, el hijo del cunagüero. Se enojó. Ah, perdón. La mamá del... Se enojaron a la Maradona, más que nada. La mamá del peque se enojó. Y el cun dijo... ¿De quién el hijo? Al mensaje. ¿De quién el hijo? El hijo del cunagüero. ¿Quién es la mamá? Yanina Maradona. Ah, claro. Claro. Bueno, la cuestión es que el nene le mandó un mensaje a su papá por el cumpleaños y el papá no lo leyó. Le dijo, ay, no leí el mensaje. Era muy largo. Vi que era muy largo y bueno y... Le dice que le puso, ¿qué pasa, loco? ¿Me estás viendo? Estaba leyendo porque yo no lo leí. Vi que era mucho y dije, mañana lo leo y hoy estaba comiendo. Bueno, la prioridad del cunagüero. Chico, es fuerte. Sí, sí, para... Viste que cambia un poco, digamos, la perspectiva de un padre cuando no hay una conciencia. Conexión. Completemos esta información diciendo que hay gente que pasa la cuarentena de distintas maneras, el cunagüero la pasa jugando a la Play y hace videos donde se muestra él mismo jugando a la Play. Pero no tiene tiempo de escuchar los años del hijo. Bueno, ¿eh? Bueno. Y el tema es que el llamado del cunagüero está registrado en video. Porque le dice, con razón me llamaste tantas veces para ver si yo te decía algo. Eso le poniste al hijo... Ay, no, no, para, para, es muy fuerte. Pero hoy me llamaste varias veces también. Me llamabas por el mensaje. El hijito lo llamaba. Claro, y el padre no contestaba. Ay, no, se me parte el corazón. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Dice en tono de complicidad con el hijo. Cuando se me escribe mi sobrino, y tipo, me muero si se... O sea, no se me traspapela un mensaje de mi sobrino ni loca. Es mi prioridad. Claro. Y que me llama, y estoy ahora al aire, le digo un minutito. ¿Sí, flaco? Es como que, ¿sí, flaco? ¿Qué estás haciendo, pelotudea? No, no, no lo puedo creer. Es muy fuerte, ¿no? Eso pasa mucho con los casados con hijos y que renovan su vida con las novias. No quiero ser despectiva con esto. Sí, sí, pasa mucho. Pero uno lo vive. Yo tengo, mi pareja tiene insta, y la prioridad es atenderles de pelea. Claro, pero parece, como hay de esos casos, también hay de estos, que no lo tienen como una prioridad. Pero... Que no es un peliculo. No, no, no. Y que el perro con el cura, bueno. Es el culto, por eso. Bueno, es noticia, esta cosa cotidiana, pero... Háganse cargo de sus hijos. Si los van a traer, háganse cargo. Bueno, me voy porque me llaman mi novio. Me imagino que habrá tenido... Pará, y Yanina habrá estado inflada. Sí, publicó un posteo, como todo tirando palos. Dice, para mí, vos sos la prioridad. Claro. Claro. Ay, pobre creación. Y después Dalma... Claro, porque el problema no es Yanina, es la caricatura. Claro. La que era pura. Se le cumple, papi. Bueno, problemas de ricos, chicos. No le atiende a nadie. ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi!